Música Yo quiero decirles que la Comunidad de Madrid, por sexto año consecutivo, desde que yo soy presidenta, es de todas las regiones de España la que más viviendas protegidas construye. Somos el récord de España, la número uno de España, tanto en viviendas que se comienzan a construir como en viviendas terminadas. El año pasado batimos nuestro propio récord. 23.514 viviendas de protección se iniciaron en la Comunidad de Madrid. Y además el IBIMA, el Instituto de la Vivienda de Madrid, entregó 2.239 pisos, que es el número más alto que se han entregado en los 25 años de historia del IBIMA. ¿Y qué pasa en este año? En este año que estamos viviendo una crisis económica, es verdad, una crisis financiera en todos los países del mundo, agravada en España por una crisis económica y de competitividad, que hace que muchas personas se estén quedando sin trabajo. Pues en este año hemos comenzado a construir, en lo que va de año, 8.447 viviendas protegidas. Y eso supone que hay 18.000 personas trabajando en un sector que sufre la crisis económica, con especial virulencia, que es el sector de la construcción y el de la vivienda. Para mí, como presidenta de la Comunidad de Madrid, en nombre de todos los madrileños, pero también a título personal, es una satisfacción, es un privilegio, es un gran honor tener la oportunidad de entregarles a ustedes, en nombre de todos los madrileños, las llaves de su vivienda. Muchísimas gracias.